Hola ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Para mi cosita Callefina Producciones Para su amor, azúcar Por favor Oye, qué basura somos, eh Oye, la pandilla basura Rico Pamplona Para la pandilla basura La pandilla, vamos, un poquito de chela, gente Oye, qué botes, de la legalidad Hola, hola Soy la voz, Miguel de Brío Para AID Producciones Mi vida sin tu cara No tiene razón de ser Decido buscar amor Y no te puedo encontrar A mi alegría de mí Vuelve, por favor No pregó mi corazón Ven, regresa, por favor Hola Hola No tengo juntas No te equivoques El gran chacrón, inglés, inglés, el gran chacabón Y la nueva Unicid Para el Perú Para el Perú y el mundo Mi vida sin tu cara No tiene razón de ser Decido buscar amor Yo no te puedo encontrar Usted fuera de ella Dios, por favor Se lo recono Por favor Dios, por favor Me regreso Regresa, por favor Se lo regresa Pero regresa Pero regresa Yo recono por mi corazón Para ti Pero regresa Se lo regresa Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor 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 Amor, amor, amor Yo soy quien más te ha amado Amor fuerte a mí Amor fuerte Ay, ay, ay Como goza, como baila Yosebio de Baflona Vía Cerraón, San Juan de Miraflones Hoy estamos con todos sus likes amigos Marcino Producciones Yosebio de Baflona Quémate amado Y vuelve a mí Amor fuerte Filmaciones Callefina Callefina Loquito Tach Es un alma Producciones Y me de Producciones ¿Y dónde están las soleras? ¿Y dónde están las soleras? ¡Gracias! Voz